Trece reclusos del municipio se graduaron en perdón y reconciliación, un proceso de resocialización que realiza la pastoral de la diócesis Sonzón, Río Negro. Anualmente las escuelas de perdón y reconciliación realizan estos procesos en el centro penitenciario del municipio, en busca de que los que se encuentran en la cárcel se puedan reintegrar a la sociedad. Son doce módulos, doce encuentros que tenemos con ellos, seis de perdón, seis de reconciliación. Es un trabajo demasiado bonito porque es un trabajo que resocializa, que dignifica, que restaura, que dignifica a estos seres humanos, que como ellos bien dicen, pues mucha gente por fuera cree que allí están los malandros, los sicarios, los ladrones, lo peor de la sociedad. Entonces ellos dicen, no, aquí habemos seres humanos, seres que valemos, seres que nos importa la vida y los demás, por diferentes causas o circunstancias están allí, como también hay muchos inocentes como tal, pero es mostrarle a la sociedad que ellos quieren salir adelante, que quieren resocializarse, y eso es lo que hacemos con estas esferes, realmente resocializar, y que ellos tengan unas bases para la vida, para cuando salgan de allí y para vivir también allí, porque acá lo más importante es la dignidad de ellos, que ellos se puedan perdonar a sí mismos y perdonar a otros, y en la medida en que yo estoy bien, pues van a estar bien los que me rodean, porque nadie da de lo que no tiene. Se espera que las escuelas de perdón y reconciliación y la certificación a los reclusos se sigan realizando en el centro carcelario del municipio dos veces por año. Pero si ellos están bien, pues eso van a dar a los que les rodean como tal, entonces es algo demasiado bonito, demasiado dignificante para ellos, y es un proceso que valoran demasiado, demasiado, porque ellos dicen realmente aquí nos tienen en cuenta, aquí nos hacen sentir seres humanos, nos hacen sentir importantes, aquí realmente sí sentimos que estamos resocializándonos para la vida por fuera en la sociedad, y realmente pues primordial para su familia, para su entorno como tal. Pero sí, realmente siempre ha sido un trabajo que han aceptado con mucho amor, con muchas ganas, no se ve deserción casi, la deserción es porque salgan, porque los trasladen, pero realmente son muy accesibles al trabajo y muy prestos y muy dispuestos a todo esto. Y que estos muchachos como tal sigan siendo útiles a la sociedad y que se sientan seres humanos y valiosos como tal.